El final de este Centro Argentina de hoy, volvemos a conectar con Ricardo Ceronero, a ver si podemos. Gracias Ariel. Bien, seguimos en esta noche el encuentro Equipo Argentino, así lo ha denominado Argentina, así lo ha denominado la CAT. Bueno Aldo, debes estar muy contento realmente porque el encuentro fue maravilloso, todas las ganas, está intacta para mañana empezar una nueva Fitur 2018. Sí, estoy muy contento Ricardo, primero por el lugar, segundo por la convocatoria, terminaron 150 personas confirmando en este evento que lo pensamos como para hablar y motivarnos un poco para estos 5 días de Fitur y de alguna manera representar a la Argentina como realmente se lo merece, así que estoy muy muy contento. Bueno, se viene a un trabajo muy arduo. Sí, hay mucho por hacer, pero están dadas las condiciones como para que tengamos éxito en forma inmediata y eso es un incentivo muy grande para trabajar. Uno que tiene la suerte quizás de hace 8 años consecutivos que vengo a esta feria, me parece que esta es la Fitur menos política de todas. Puede ser que sea así, sí, no lo había pensado, pero puede ser, puede ser. Eso marca un cambio. Sí, es que yo creo que hay que trabajar, soy un convencido de que hay que trabajar y lo único que te salva es trabajar. Entonces, por eso nos parecía muy importante que esto lo llamáramos encuentro equipo argentina, me parecía muy importante que pudieran venir la mayor cantidad de miembros de la delegación argentina que estuviera en el sector público también, está el ImproTour, cortar con algunas diferencias entre operadores, Cámara, ImproTour. Somos un mismo equipo y mañana arranca una feria en la cual tenemos que dar, un poco lo que decía Gustavo, el Ministro, dar lo mejor de nosotros para llevar adelante este proyecto que es recuperar el turismo receptivo en la Argentina. Creo que, Presidente Aldolía, creo que si no me equivoco, uno que ya peina canas desde hace muchos años en el turismo, me parece que muy pocas veces se ha dado un encuentro equipo argentina o equipo argentino, como lo quieran denominar, en esta previa, es como una previa hoy, no se daba o no se ha dado me parece, me parece que es casi inédito. Mirá, en el último tiempo seguro que sí, que es inédito, más atrás no te lo sabría decir, pero sí, hay momentos para las cosas y en este momento yo creo que necesitamos mostrarnos juntos, estar juntos y necesitamos compartir un espacio, compartir un espacio, codo a codo, por eso no quisimos hacer cena, por eso hicimos un cóctel, donde íbamos paseando de barra en barra, de mesa alta en mesa alta, tratando de compartir un poco esta vivencia. Te vuelvo a repetir, en un lugar soñado, este Casino de Madrid es una cosa espectacular. Y bueno, se viene dando lindo. Aquí estamos, hay que trabajar. Aquí estamos, exactamente. Gracias, Aldo. Gracias a vos, Ricardo. Bien, la palabra de Aldo Elías, presidente de la CAAT, dueño de esta noche, en este encuentro aquí en el Casino de Madrid. Gustavo Ariel, realmente un lugar magnífico con muchos argentinos, con muchos empresarios, también del sector público que están aquí, gobernadores, el Ministro Santos a la cabeza, también la gente de Aerolíneas, mucha, mucha gente aquí en Madrid. Mañana empieza Fitur, la feria de habla hispana más importante para el turismo de la Argentina. Así que las cartas están echadas sobre la mesa. Todo depende, creo, de nosotros. Así que, bueno, estamos muy contentos. Ojalá, ojalá sea una muy buena jornada de trabajo todos estos días aquí en Fitur. Volvemos a Buenos Aires. Muchas gracias, señores. Nos reencontramos seguramente en otro momento, seguramente mañana desde Madrid. Un fuerte abrazo para todos. Chau. Un fuerte abrazo, Ricardo. Excelente cobertura, como siempre. Por supuesto que mañana vamos a estar dando cuenta ya del lanzamiento oficial de esta Fitur 2018. Por lo pronto nosotros nos reencontramos aquí en el dial de AM1420, a partir de las 19, cuando demos inicio nuevamente a otra emisión de Sentía Argentina. Chau. Hasta mañana. Presentó este programa. Comenzá a disfrutar tu próximo fin de semana largo viajando en Chevalía.